El día de ayer, platiqué por tercera vez en estos días con el señor secretario de Marina y le llevé el estudio técnico. Él mostró un asombro grato, dijo, caray, dice, es estratégico porque a mí te imaginemos, está en un punto como que si fuera la rodilla, donde el país se flexiona a través de la rodilla y adquiere una amplitud extraordinaria, siendo Nayarit y particularmente el, seguramente que lo vamos a lograr, el puerto de Nayarit, el que podría ser el puerto de todos los estados, del norte del país, del centro norte del país, de todos. Y que pudiera servir a la costa este de Estados Unidos, donde se lleva a cabo el 75% del mercado. El 75%. Se dio sorprendido el diseñar recursos públicos que pueda haber una inversión privada, pero que existe un desarrollo. Dice, mire, me encuentro tan emocionado y tan convencido que mañana tengo audiencia con el presidente. Lo mismo me dijo el licenciado Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Dice, es extraordinario. Nayarit está en boca de todo el país hoy en día. Y hace unos momentos me llamó, me hizo el favor el secretario de Marina para decir, mandarme decir a través del secretario de Marina que adelante en Nayarit se empiezan los estudios para el puerto Nayarit que nos pondría en primer lugar de México y seguramente en primer lugar de muchos países del mundo.